Me siento triste Ella se me fue Pobre de mi alma No sabe comprender Cambiaré mi vida Tengo que aceptar No estás conmigo Ya nada es igual Cambiaré mi vida Me tengo que realizar Ya estoy solo Pero siempre la he de amar Música Me encuentro solo Pobre de mi corazón No tiene alivio En esto ya no hay solución Cambiaré mi vida Y tengo que aceptar No estás conmigo No estás conmigo Ya nada es igual Cambiaré mi vida Me tengo que realizar Ya estoy solo Pero siempre la he de amar Música 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 Música